Melissa Ann McCarthy es una actriz, comediante, escritora y productora de cine que nació el 26 de agosto de 1970 en Plainfield, Illinois. Sus primeras incursiones en el mundo del espectáculo iniciaron en la televisión y en el cine a finales de los años 90, donde ganó un gran reconocimiento nacional por su papel de Suki St. James en la serie Gilmore Girls. De allí ha realizado un sinnúmero de trabajos de los que podemos mencionar sus actuaciones en The Nines del año 2007, en The Backup Plan del año 2010, siendo estas apariciones como actriz de reparto. Y como actriz principal le podemos recordar la película The Heat del año 2013, Tammy del 2014 y su cómica participación en Ghostbusters del año 2016. Este año Melissa McCarthy volvió a destacar con su recordada actuación en Life of the Party y próximamente la veremos en Happy Times Murdered y Can You Ever Forgive Me, película que hará su debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Ha sido ganadora de dos Primetime Emmy por sus actuaciones en la serie Mike and Molly como mejor actriz en comedia y en Saturday Night Live como mejor actriz invitada en una serie de comedia. Además ha sido nominada a diversos premios de los que podemos destacar un Oscar a Mejor Actriz de Reparto en la película Bridesmaids del año 2011, actuación que también la llevó a la misma nominación en los premios BAFTA. Y también recibió una nominación a un globo de oro por su actuación The Spice del año 2016. Además para el 2015 Melissa fue condecorada con una estrella en el Paseo de la Fama y según la revista Forbes, en el año 2016 era la segunda actriz mejor pagada del mundo, dado que sus ingresos ascendían a más de 33 millones de dólares. Sin duda alguna Melissa McCarthy es una actriz con una gran trayectoria de éxitos en el mundo del cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!